¡Suscríbete al canal! 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 Que buen Fer No consigue un follow Fue demasiado No cua que se arriba Esa situación Uy Dios mío Fue una Yo creo que fue 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 un mind game Si fue un mind game Llamémoslo mind game Oper no alcanza a conectar Forward tilt Muy buen backer Por parte de Mane Tomando la segunda stock De aero Ambos personajes Están En ambos Ambos jugadores Tienen Pues Que Interesante Como rompiste combo Con el up beat Pensé que había pegado En el de palutena Ese escudo llora señores Ners Ners de nuevo Se escapa muy bien Responde con un down throw Buscado el side beat No lo consigue Ese downer Le cambió Todo el juego a Mane Bueno Aero Bien hecho por parte de Mane Oh dios mio La adaptación de Mane Fue buena La ultima stock La ventaja La tuvo Y la aprovechó Y se fue derecho Y nada lo detuvo Hasta colocar ese downer Mane Bueno, vamos a este enfrentamiento De nuevo Palutena y Donkey Kong Bien, disculpen, los dejo un momento, ahorita regreso ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora regresamos a este enfrentamiento ¡Oh, Dios mío! Se me olvidó actualizar los estos Buen Backer ¡Ay, qué bonito! Con ese Down Beast lleva el Stock de Mane Excelentemente bien hecho por parte de Aero Buen Backer Buena recuperación, mixeando Down Throw Al Backer, no alcanza a conectar Buen Frametrap por parte de Mane Buena recuperación, lanzando a Mane hacia afuera ¡Qué buen Backer! El Dash Attack se ha evadido con ese Spot Dodge ¡Backer, Backer! ¡Dash Attack! Pensé que iba por ahí con un Fair No lo consigue ¡Side B! ¿Acaso a pocaer ese escudo? Buena paciencia, tranquilidad ¡Eso! Muy bien conectado Ese DK Punch Tristemente Aero cae en las garras de ese Falling Oper Justo en el último hit Tomando la Stock a favor de Mane ¡Buenos Ners! Buena recuperación por parte de Aero La parte superior Mane iba por todo en la parte inferior con un Downer ¡Fer! ¡Fer! El siguiente Fer no alcanza a conectar ¡Backer! ¡Excelente Attack! ¡Cancel Backer por parte de Mane! ¡Opi! Creo que ¡Eso! Termina Con el torneo Bien hecho por parte ¡Oh Dios mío! ¿Vamos 2-1? Ok Bien ¡Vamos! ¡Los dos están bien enfermos! Dios mío Era 2-1 Era 1-1 Ahorita vamos 2-1 ¿Qué me pasa? Y ni siquiera cambié la escena ¡Buenos días! ¡Continuemos! Pokémon Stadium ¡Ay Dios mío! Pared de Backers A Mane no le intimida Y le alcanza a entrar con 3 Ners Haciéndole 38 de porcentaje en este momento ¡Buen Backer! ¡Ay ese Downer! Aero se nos perdió en este momento No hizo absolutamente nada Y esperó tranquilamente a que le colocaran un Downer Vamos a ver Esperemos que en su siguiente recovery No se vea ¡Uy! ¿Ese Downer? No le alcanza a conectar El 2-Frame no Vega Estos hombres nada más se quieren destruir ahí abajo Pared de Backers Side B no alcanza a conectar Down Throw Fair ¡Sí! Explosive Flame Dios mío ¡Otro Explosive Flame! ¡No! ¡Uh! Bien hecho por parte de Mane Ners El Spacing ¡Ay que triste! No alcanzó a conectar ese Side B Hubiera sido posiblemente el Stock Para Aero ¡Buen Backer! ¡Upper! No es suficiente para matar ¡Backer! Todavía no Está muy gordito Interesante Teleport Cancel A Ners Por parte de Mane Muy bien ejecutado Tiene 3 Stocks Bastante ventaja en este momento 69 ¿Será que se nos va? Sí se nos va con ese Ding Dong 69% Solo un Grab Y sin Rage señores Sin Rage Paciencia por parte de los dos Un poco de Spacing Ese Ners Después de ese Backer Wifiado 49% Colocan un Fair todavía Uy man Está condicionando demasiado bien a Aero No lo deja caer Esto ya no hay salto ¡Buen regreso! ¡El Downer! ¡Se nos va con 21! ¡Dios mío! Parecía que Aero tenía toda la desventaja del mundo Pero en este momento ya no lo parece ¡Buen Backer! El Down Teal no alcanza Ese DI hacia afuera Sí Ese Down Teal Up Teal Backer Aero of Stage Explosive Flame No alcanza a colocar el Ner Demasiado Rage Lo lanza muy arriba Después del cargo ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es un Comeback! ¡Oh Dios! ¡Dios! 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 Tenía 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 la ventaja completa De dos vidas En cero ¡En cero! Y Estos hombres van a hacer que se me acabe la garganta Bien Estamos dos dos ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Bueno Dos a dos Recordemos que Aero está desde Lucers Así es que Si gana Va a hacer Reset Y luego tendremos otro enfrentamiento Demasiada intensidad señores Mucha, mucha intensidad Bueno Up Teal Backer, Backer Up Teal Up Smash Bien La paciencia aero La tranquilidad Estando lejos Utilizando los Teals a máximo rango Pero cae en las garras de los Ners Out of Shield Otro Ners Y le hace 52 de porcentaje Pero Aero responde con un cargo De la nada Con un Neutral TK Punch 83 Demasiado Demasiado Y ven en este momento O sea Uno se agarra y le hace como 60 de porcentaje Lo agarra el otro Y le regresa a su 60 Y luego el otro Y así está nomás Tradiendo porcentaje Vas tú Luego voy yo Y luego yo te esgardeo Pero no me sale Uy Ambos regresan Backdrow No es suficiente para matarlo Pero ese Backer lo hace Bien Backer Mucha tensión Buen Backer Qué forma de landear Interesante Porque bueno Mane estaba muy lejos No alcanzó a hacer un Punish Mane ya reconoce la situación Prefiere alejarse Cuando Aero tiene un DK Punch Porque le puede llegar Con ese Armor Valiéndole Muchos cuartos De lo que sea Cada vez que landea Con ese DK Punch No es suficiente Para matarlo El D.I. de Aero Pero eso sí Ya Explosive Flame Con ese daño Ya es suficiente Muro de Backers Mane no puede entrar Lo hace con un escudo Vamos Ner Otro Ner De nuevo otro Ner Hace un Drag Down Pero el Como No termina ahí Porque el Ner Interrumpe ese Up B Y Hace un Ner Bien, perdón Ya regresamos Backer Hablando de Backers Ahí se viene el de Mane Excelente Grab Down Throw Fair Explosive Flame Para distraer un poquito No alcanza a conseguir El 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 Down Tilt Uy Estuvo cerca de colocarle Uy, uy, uy ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? La interacción fue Inesperada por los dos jugadores Down Tilt ¿Qué es eso? Down Throw Sí A Fair El día ahí hacia adentro Terminó tomando la vida de Aero Backer, Backer Side B Es interceptado Otro Ner Otro Ner Qué buena ¿Será que se nos va? No Es demasiado alto Ese Stage Backer Bueno B Para regresar Interceptando justo A Mane Cuando iba por ese Downer Ya iba con todo Mane Ahí Buen Fer Aero no tiene Salto Alcanza a colocar El último golpe Del off B Ner ¿Qué pasó? Eso ya se ve muy mal Backer Aero sigue off Stage Buena recuperación Hemos visto Aero hacer Comebacks ¿Es posible que lo haga? ¿No tiene salto? Qué bonito No Pensé que había hecho Un drift adecuado Y así es como termina Este torneo Ahora sí Señores Bien Bueno Muchas gracias a todos Los que vinieron al torneo Del día de hoy Gracias Gracias Gracias. Gracias.